¡Qué maravilla! Y también va a estar con nosotros un artista con 60 años y ha ido sobre los escenarios 335 discos de Oro y 90 discos de Platino Y escucha bien, Nino querido, un disco de Urano por vender más de 50 millones de discos en todo el mundo Él es Ernillo Rafael Limento ¿Qué tal? ¿Qué poco queda? De nuestro amor apenas queda nada, apenas mil palabras ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo el silencio y se estallar la noche fría y larga La noche quema acá, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Vente a frente bajamos la mirada Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Vente a frente bajamos la mirada 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 Para no hacer esta vida insoportable y así ahogar las penas, solo eso quema, solo quema las ganas de llorar al rey de que nuestro amor se merezca. Y aprende a todo extrañar, desea no quedar nada de que hablar. Y aprende a todo extrañar, desea no quedar nada de que hablar. Y aprende a todo extrañar, desea no quedar nada de que hablar. Y aprende a todo extrañar, desea no quedar nada de que hablar. Y aprende a todo extrañar.